Pepe Ríos, estás en la Ciudad de México, cuéntanos. ¿Qué tal Nacho? Nosotros nos encontramos en la Alcalista Calco, justamente en el cruce de Andrés Molina y Santiago, donde esta mañana un taxista volcó a exceso de velocidad precisamente en este punto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que apuntan las autoridades es que el taxista presuntamente iba bajo los influjos del alcohol y manejando a exceso de velocidad en este cruce que lo que nos cuentan los vecinos es muy peligroso y los accidentes son muy reiterados. Y como lo muestran las imágenes de mi compañero Lalo Ruiz, pues hasta el momento la unidad ya fue retirada, la movilidad aquí en este punto se encuentra viable, favorable, pero también hay que apuntar Nacho y sobre todo volviendo al tema de la contingencia, pues las avenidas y las calles de esta Ciudad de México se encuentran muy deshabitadas, con menos vehículos, menos tránsito vehicular y también pues exhortar al llamado para manejar con precaución y derivado pues para evitar este tipo de accidentes. Este es el reporte Nacho. Gracias Pepe.